Finlandia, Quindío Es un pequeño pueblo del Quindío que preserva la arquitectura típica de la cultura cafetera con fachadas muy coloridas, muchas ventanas y balcones Es muy turístico, por lo cual tiene una gran oferta comercial gastronomía, bares, artesanías, atractivos turísticos, planes y hotelería Para llegar a Finlandia puedes hacerlo en transporte público El servicio de jeep desde Salento a Finlandia o viceversa tiene un costo de 8 mil pesos por persona cada trayecto Hay salidas cada hora El trayecto desde Armenia o desde Salento es de una hora más o menos Atracciones principales Calle del Tiempo Detenido Barrio San José, el barrio de los maestros artesanos Parroquia de la Inmaculada Concepción de Finlandia Y el mirador Colina Iluminada que se encuentra solo 15 minutos caminando desde el parque central El ingreso tiene un costo de 8 mil pesos aproximadamente Si te gustó este video dale like y síguenos para más recomendaciones ¡Hasta la próxima!